Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos niños libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Los atentos, llegó un momento Llegó la hora del movimiento Los atentos, llegó un momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Somos niños libres Convencidos que todo es posible Somos limbres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos luchando por un futuro Somos los que elegimos el rumbo Todos los que tenemos memoria somos los que cambiamos la historia Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Ariri, despierta. Ariri, todos atentos. Ariri, despierta. Ariri, todos atentos. Basta, ladrones. Basta, no queremos violencia. Basta, mentirosos. Basta, no queremos la guerra. Basta, gente mala. Basta, que los villanos. Basta. Corruptos. Basta, queremos justicia. Todos atentos. Llegó la hora del movimiento. Todos atentos. Llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja. El futuro está en tus manos. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja. El futuro está en tus manos. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.